David Racero bajo lupa, Procuraduría abrió la canción por presunta solicitud de dinero a su equipo. Las acusaciones se basan en revelaciones del periodista Daniel Coronel, quien publicó conversaciones que sugieren irregularidades en la gestión de Racero. Por presuntamente solicitar dinero a miembros de su equipo de trabajo legislativo, este lunes la Procuraduría abrió una indagación al representante David Racero del pacto histórico. Según el Ministerio Público, se busca establecerse, el congresista pedió dinero a una asesora y impuso a trabajar a otros servidores en funciones distintas a las de su cargo, tal como se anunció este fin de semana. Se trata de posibles conductas disciplinables del representante David a ser relacionadas con posiblemente haber pedido dinero a sus funcionarios. La sala de instrucción abrió indagación por eliminar aspectos de verificar la certeza de los hechos denunciados y la autenticidad de la denuncia. Estamos listos para hacer la indagación y verificar si eso es cierto o no, dijo la Procuradora Margarita Cabello. En su columna de opinión de este domingo, el periodista en el coronel señaló que el representante de la Cámara del pacto histórico David Racero estaría incurriendo en irregularidades con integrantes de su unidad de trabajo legislativo UDN. La columna titulada David Racero remenó un par de conversaciones de WhatsApp del representante con algunos miembros de su equipo. En una de ellas, al parecer, estaría pidiéndole parte de su salario y a otro lo habría puesto a realizar tareas ajenas a sus funciones. En los mensajes publicados por coronel Racero, le había pedido a su asesora, Estefania Montoya, pagar a otro asesor. Dizga ahora la suma de $3.500.000, de un total de $8.158.000, además de cubrir una deuda de $2.375.000 de una tarjeta de crédito del congresista. Al ser consultado por el coronel antes de la publicación de la novedad Racero, se refirió al tema de los cobros diciendo que él regularmente se prestaba dinero con Estefania Montoya. El otro caso mencionado en la columna es el de Leonardo García, quien estaba asignado como conductor de Racero, pero que terminó atendiendo un negocio particular de representante en época de pandemia. El representante de Racero dice que el asistente legislativo solo fue a Prüvert para llevarlo a él y que tal vez algún día ayudó a levantarle una caja. A arriesgar por lo que vi, quizás se refería a una caja registradora. Escribió coronel. Ante los señalamientos, ese representante respondió a través de un mensaje en su cuenta de X diciendo, yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes que han ido al coronel pública en el día de hoy. Todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad de lo propio ante la Corte Suprema. Además, según las denuncias reveladas por el periodista, el coronel de los presidentes de la Cámara de Representantes pidió contratos en el Sena en el departamento de César, como nos muestra una conversación por WhatsApp publicada por el periodista.